¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy voy a aprovechar de grabarles la receta del café. Si ese café que ustedes ven todos los días que me tomo y que me deja súper llena de energía, pues les voy a mostrar en este vídeo rapidito cómo lo hago. Así que si están interesados en ver el contenido de este vídeo, por supuesto no olviden suscribirse, encender las notificaciones, dejarme todos sus comentarios y sugerencias y si ustedes se toman el café de una forma diferente, pues también cuéntenme en los comentarios y por supuesto sigan mirando. ¡Vamos a comenzar! ¡Ay! ¡No hay café! ¡Nada! Una sola habitación. ¿Cuánto hay necesidad? Sí. Bueno, no importa, va a ser un café muy claro. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser, por supuesto, colar mi café. Yo utilizo una cafeterita como esta, que es una greca, una cafeterita clásica. Y bueno, ya yo puse mi café en el vasito de mi licuadora, que es el que me gusta utilizar. Y ahora le voy a agregar dos cucharadas de aceite de coco. Yo ahorita estoy utilizando este, que es de aquí en plan orgánico. No sé, me gusta, me va bien con él. Hay personas que le ponen aceite de MCT. El aceite de MCT proviene también del coco, pero es un aceite que se absorbe mucho, mucho más rápido. Por lo tanto, el golpe de energía es como más fuerte cuando te da, pero con este yo siento una energía loca. Incluso los primeros días que me lo estaba tomando, como que me sentía abrumada, como desesperada, como si me hubiese tomado un pre-workout. Pero bueno, este es el que yo utilizo. También me gusta ponerle una medida de colágeno. Yo estoy utilizando este, que es de la marca Nail Cell. Y este no tiene sabor. Hay colágenos que pueden tener sabor como vainilla o chocolate, ya eso es a gusto personal. A mí me gusta utilizar este que no tiene sabor. Esto hace mucho más espeso mi café, o sea, lo deja así que quede como súper espumosito. Y además de eso me probé un poquito de proteína, así que me encanta ponérselo para comenzar mi día. Si ustedes deciden, lo pueden hacer solamente con grasa. También hay personas que le ponen mantequilla, canela, cúrcuma. A mí me gusta ponerle a mi café cúrcuma por lo menos una o dos veces por semana porque me sabe como raro, sabe como a té. Y ya como que no sé, se me quita la felicidad de tomar café porque está demasiado raro. Pero bueno, es bueno para hacerte como una bomba llena de antioxidantes y desinflamatoria. Así que bueno, ¿por qué no? Y también, por supuesto, me gusta ponerle stevia. Yo a mi café le pongo cuatro sobrecitos de stevia en la mañana porque me encanta el café súper dulce. Ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran de acuerdo a la cantidad de dulce que les guste. Le pueden poner un poquito de leche de almendras, un poquito de crema de leche. A veces le pongo un poquito de crema de leche y queda delicioso. Pero si ustedes se están cuidando de las calorías, entonces esa no es muy buena idea. Así que bueno, ya estamos listos para licuarlo y ya les voy a mostrar cómo queda. Chau. 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 Y bueno, mis amores, la razón por la que esto te energiza es porque el aceite de coco es un ácido graso de tres cadenas que en nuestro hígado, en lugar de almacenar como grasa, procesa como energía y se va de una vez al cerebro. Y por eso nos hace sentir como tan despiertos y activos. Espero que les haya gustado mi receta de mi Bulletproof Coffee. Cuéntame en los comentarios cómo les gusta a ustedes tomarse su café keto y ¡les veo en el próximo video!